Y esto es lo que le falta mucho hoy a los cristianos Que reconozcan que hay un Dios misericordioso Que hay un Dios poderoso Que hay un Dios que te quiere bendecir Que hay un Dios que te quiere levantar Que te quiere colocar como Rey y Sacerdote Es un Dios que quiere que cuando vengas a este lugar Lo honres con todo tu ser Que no te, que no te limites Porque hay muchos de ustedes que se limitan Cuando vienen a la iglesia No, tú tienes que venir a este lugar a darle lo mejor Que si toca sacarte con una pipeta de oxígeno Salimos con pipeta pero le damos lo mejor Al Rey de Reyes, amén La batalla es que es Pero dile a tu hermano No te metas con los ungidos de Dios Ay, ay, ay No te metas con los ungidos de Dios Porque trae maldición Tiene la ira de Dios Y hay personas que se levantan No solamente en esta iglesia En otras iglesias a nivel mundial Y a ti Escucha lo que también te estoy diciendo a ti Antes de colocar en tu boca El pero Del ungido de Dios O de la ungida de Dios Dile Señor Dame sabiduría para hablar Porque trae juicio Y eso es lo que Y eso es lo que Y eso es lo que